Por favor, que no vaya siendo tan viendo. Ya, que está viendo eso. Ok, excelente. Bien, buenos días a todos. Buenos días a todos los que nos acompañan. En esa mañana un poco soleada, pero se espera lluvia por aquí por Santo Domingo, República Dominicana. Y bueno, ese evento Yakarta One en Español es la tercera edición de este evento. Y nosotros, la tercera edición del evento, es un evento completamente en español para toda la comunidad hispanohablante. Entonces, aquí estoy acompañado de varios líderes de comunidades y personas relacionadas al mundo de Yakarta que van a presentarse. Cada uno de ellos va a presentarse y decir de qué lugar nos acompañan. Bueno, empiezo yo. Mucho gusto a todos. Creo que ya estoy un poco conocido de la comunidad. Mi nombre es Fabio Turizo. Yo soy gerente de servicios en Pallada Services Limited. Una de las empresas que contribuía a la tecnología Yakarta E. Y hace parte de la Fundación Eclipse. Les saludo desde la bonita Barranquilla, en Colombia. El día de hoy tenemos sol y cielo azul. Así que parece un buen día en la costa caribe. Es la primera vez que estoy contribuyendo a la organización de este evento. Muy, muy, muy agradecido por la oportunidad. Y pues, espero que las charlas del día de hoy sean bastante informativas y entretenidas para todos nuestros participantes. Creo que vamos por orden así como aparecemos, ¿no? Sí, yo soy yo. Mi nombre es Cristian Gómez. Felices madrugadas para los que están acá del lado de México. Son siete y media de la mañana. Ojalá tengamos ya asistencia de este lado. Actualmente soy representante y coorganizador de lo que es la Guadalajara Yabaya Ser Group. Ya una de las comunidades más viejitas de aquí, de este lado del país. Once años. Y, pues, afortunadamente yo tengo siete años contribuyendo con ella. Esta es la tercera, segunda, tercera vez que ayudo a organizar Yakarta One. Y, como siempre, es un placer hacer comunidad. Bueno, seguimos en orden, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, mi nombre es Carlos Camacho. Al igual que Eugris, estoy coordinando, hemos coordinado el evento desde el inicio, de la tercera edición. Estoy aquí en República Dominicana, pero a 200 kilómetros de Eugris. Y aquí también el cielo está azul y va a estar muy agradable desde la ciudad de Santiago. Nada, al igual que mi compañero, es un evento que tenemos meses planificándolo. Gracias a todas las comunidades y todos los vendors que nos apoyan, incluyendo la Fundación Eclipse. Y la idea es que el día de hoy tenemos una agenda muy bonita. Y esperamos que todo el mundo se sienta, la disfrute, que es lo que nos interesa a todos. Buen día a todos, desde Ecuador. Le damos la bienvenida y vamos a hacer un host muy animado todo el día con todos los participantes y los esperamos en cada una de las charlas. Alberto Salazar, y estoy a cargo de la comunidad Java de Ecuador. Y estamos en esto desde el inicio con Yakarta Español. Y buscamos que más gente se nos una y esté con nosotros juntos todo el día. Bien, excelente, cada uno de ustedes. Ahora vamos, Camacho, nos vas a hablar de cómo este evento, las comunidades que apoyan al evento y también sobre los conferencistas. Bien, bueno, como lo comentaba, este evento puede existir gracias a todas las comunidades que nos apoyan. En este caso tenemos que expresar gratitud siempre a Guadalajara, a Bogotá, a Barranquilla, a Ecuador, a Perú, a Paraguay, a Nicaragua y a República Dominicana por ser partícipe del evento, en este caso. Sobre los conferencistas, tenemos personas de muy buen nivel y de mucha experiencia que nos van a estar acompañando durante todo el día. Tenemos a Francisco Contreras, a Edu Meléndez, a Isaac Ruiz, a Carlos Cela, Alfonso Valdés, Carlos Bustamante, Octavio Santana y Jorge Vargas. Y cada uno de ellos van a estar participando con nosotros, compartiendo su conocimiento y presentando las buenas nuevas que tiene Yakarta en su nueva versión. El formato que nosotros llevamos los últimos años y que estamos manejando y evolucionando cada vez que hacemos esta conferencia es que hacemos esta charla de bienvenida que es unos 30 minutos en donde esperamos que más gente se nos conecte y luego comenzamos primero con un conjunto de charlas pequeñas que son de 15 minutos por cada uno de los auspiciantes de esta comunidad y de la fundación de este proyecto que es Yakarta como tal. Y donde vamos a tener a participantes de Oracle, de IBM, de Payara y de Tommy Tribe en cada uno de estos vendor tools que les denominamos. Es un overview de cada uno de los auspiciantes o vendors, cómo están evolucionando justamente las especificaciones y sus implementaciones con cada uno. Posterior a ello, vamos a tener un conjunto de charlas de justamente todos los speakers que acabó de nominar Carlos y luego de toda esta retroalimentación vamos a tener un panel de comunidad en donde al fin y al cabo el formato es un question and answer donde vamos a ir despejando las dudas que tengan sobre todos los que o todo lo que hayan aprendido, evolucionado y trabajado en el día. Finalmente, todo este formato de charlas está ordenado en este siguiente horario. Terminando la recepción de esta sesión de hostes o de bienvenida, vamos a pasar justamente con el vendor tools que son cuatro, una de cada una de 15 minutos y tendremos en el orden las charlas de Alfonso Valdés, Francisco Contreras, Isaac Ruiz, Edu Meléndez, Carlos Sela, Carlos Bustamante, en donde cada uno de ellos vamos a entender justamente dónde usamos llave empresarial que ahora justamente tiene esta evolución de ser Jakarta y un poco de lo que tiene que ver con migración a nuevas versiones de la especificación y sus implementaciones, dónde se aplica observabilidad y monitoreo con estas nuevas implementaciones, un poco de lo que tiene que ver con Grails, la integración de Jakarta con aplicaciones y contenedores y test de contenedores. Y lo que vamos a hacer finalmente es pasar por el panel. En el panel los invitamos a que trabajen con un par de Java Champions y personas que estén involucradas dentro de las especificaciones que nos van a ayudar con un conjunto de respuestas a las preguntas que les surgen. Finalmente, al final del evento, lo que realizaremos es una pequeña sesión de 15 minutos donde haremos un cierre de todo el día y los invitamos a que nos acompañen durante el transcurso del día y a todas las charlas que puedan venir. Ok, bueno, aquellos que están familiarizados con Java y Jakarta, saben que hay una tecnología que tiene demasiada historia detrás de ella. Originalmente, JavaE nació como Java 2 Enterprise Edition en diciembre del 12 de 1999, cuando la tecnología aún era mantenida y gestionada por Sun Microsystems. Me parece que creó toda la tecnología de Java. JavaE ha tenido una historia tumultuosa, que ha sido la tecnología que tenía mucho potencial, pero a medida que se ha ido desarrollando, he encontrado que el control que se tenía sobre la tecnología originalmente de MindSong Microsystems, luego por parte de Oracle, no era lo ideal. Entonces, las comunidades particulares de desarrolladores de Java empezaron a la aplicación para que la tecnología avanzara a la velocidad que se quiere en esta industria. Y Jakarta nació hace unos pocos años como una respuesta a este requerimiento de la comunidad donde toda la tecnología fue donada por parte de la Fundación Eclipse. Aquellos que conocen esta historia saben que es TechMark y no fue donada, así que tocó renombrar la tecnología y la Fundación Apache tomó el nombre de Jakarta, que aparte de un proyecto de incubación muy viejo, para aquellos que trabajamos en Java lo conocemos. Jakarta actualmente está en su versión 10. A pesar de muchos años de estancamiento de la tecnología, por fin al pasar estos bloqueos han empezado a desarrollar nuevas especificaciones, a empezar a modernizar estas APIs, empezar a quitar aquello que ya 10, 15 años después no está necesario en los entornos de desarrollo día en día. Y para aquellos que están familiarizados, pues Jakarta está activamente en desarrollo. La versión 11 está siendo discutida en este momento. Se están revisando, pues, qué nuevas funcionalidades y APIs se van a incluir en el futuro. Principalmente para aquellos que estén interesados, lo que se está discutiendo ahora es soporte de Java Records, que fue introducido formalmente en Java 17, soporte para redes virtuales, que fue introducido en Java 21, que salió literalmente hace unos meses. Se está discutiendo sobre la implementación de Jakarta Data, que es básicamente una superespecificación que compone a Persistence y la nueva tecnología de Jakarta NoSQL. Y, pues, bueno, básicamente, como lo ven, Jakarta tiene mucho que dar. A partir de Jakarta 8, que fue básicamente el renombramiento de la tecnología y una nueva tecnología de paquetes. Jakarta 9 y 9.1 fueron formalidades, no son tecnologías como tal que se recomienda. Ahora mismo estamos en la versión 10, que es la versión que se recomienda que se esté utilizando para cualquier entorno, ya sea en la nube, en premisas, en contenedores, en Kubernetes, como se lo quiera llamar. Hay mucho que dar y Jakarta sigue dando para adelante. Bueno, y, bueno, como saben, esto es una comunidad. Los invitamos a que se puedan, a que se unan a lo que es el membership de Jakarta, donde aquí tenemos varios links, donde puedan obtener información de qué va a Jakarta, en qué se está contribuyendo, en dónde se está usando. Este, aunque no lo puedan creer, hay tecnologías fuertes actualmente dentro de Java, donde se está usando Jakarta. Pueden seguir, pueden seguirlos a través de Twitter, o ahora X, y también a través de YouTube, donde hay varios tutoriales o varios demos de cómo se está funcionando Jakarta. Así es que los invitamos a unirse, cualquiera de los links que sea, si son los cuatro, sería perfecto. Y también a la lista de correo que existe dentro de la página de Jakarta. Y, pues, muchísimas gracias a tanto a los Suspicas como a ustedes por hacer esto una gran comunidad. Gracias, señora. ¿Estás mostrado, Eduardo? Ah, bienvenidos a todo lo que se han conectado, ahora bien temprano a la mañana, dependiendo de dónde se encuentren, por la zona horaria. Entonces, alguna dinámica de la plataforma, para que tengan pendiente. Ahora mismo estamos en la sesión de bienvenida, pero ustedes no tienen que irse moviendo en cada una de las sesiones, sino que la misma plataforma, cuando inicie la segunda sesión, en este caso la de los vendors, va a hablar, todo el que esté activo, lo va a hablar para la siguiente sesión. Algunos, en la parte lateral, hay un sinnúmero de, vamos a decir, de herramientas, hay este chat, esperemos que empiecen a utilizarlo, pueden decirnos de dónde nos sintonizan. También hay algunas encuestas, hay preguntas y respuestas, pueden empezar a escribir su pregunta y con gusto empezaremos a responderla. También hay una opción que dice, que se llaman los clics. Los clics te toman un segmento pequeñito de la sesión y tú puedes compartirla en otro, en la red social que tú quieras. Esto es bien interesante porque, por ejemplo, quizá alguno de sus amigos de la comunidad a la que pertenecen, no sea, se le está olvidando el evento, no se ha registrado, usted hace su publicación de un clip de lo que está pasando en Jakarta One en español, y esto le, o sea, va a motivar a que más personas se sigan uniendo al evento. Así que empiecen a compartir su clip en sus redes sociales, en las que más utilicen. También, como les decía, nos pueden decir de dónde están ubicados. Saludos César de Guatemala. César estará en el Bendo Talk, también una persona bien reconocida en el ecosistema de Jakarta. No sé, compañero, si se nos queda alguna otra cosa más que era importante recordarle al público. Ah, dice Mónica, también estará en los Bendo Talks. Ella está de Estados Unidos. Bienvenida, Mónica. No, creo que está todo bien ahí. La gente que disfruta, que comparta y que participe. Creo que de ahí es lo que queremos que los registrados hagan y nos colaboren y que disfruten el evento. Sí, sí. Freddy, de República Dominicana, también la comunidad Java de República Dominicana, Arístide, de la comunidad de Panamá. Todos sean bienvenidos. Hicimos una encuesta para ver más o menos la audiencia. Esa encuesta estará abierta durante todo el evento. Sobre qué versión de Jakarta están utilizando. O sea, Jakarta es o anteriores a Java E7. Java E7 o anteriores. Y así, esperemos que más personas sigan uniéndose, sigan compartiendo el contenido. En Mirna, también de Estados Unidos, se unen. No sé si en este caso, en el caso mío, yo utilizo en el lugar de trabajo, yo estamos utilizando, ahora mismo estamos ya a Jakarta E8, con Miras a migrar a la 10, pero tenemos algunos retos primeros que sobrepasar para ir a la 10. Entonces, no sé de los compañeros, Cristian, Alberto, Camacho, si nos quieren compartir cómo, o sea, qué versiones están utilizando y cómo le ha ido con las migraciones a estas nuevas versiones de Jakarta. Buen día. Nosotros, por general, trabajamos en algunos países de Latinoamérica y depende del país y la institución. Muchos todavía siguen subidos sobre servidores de aplicaciones que están sobre Java empresarial, general 7, 8. Pocos todavía han salido de ellos y sí tienen un par de migración, pero lo buscan. Y la mayoría de otros tipos de proyectos o clientes, nosotros los hemos visto subidos por Spring, que al final por detrás, Spring Boot, Spring Framework, que al final por detrás igual sigue la especificación. Cuando ya estamos hablando de Spring Boot 3, cuando estamos hablando de incluso Spring Framework, eso está sobre las especificaciones antiguas de Java E, pero ahora ya cuando todos nos estamos subiendo sobre Spring Boot 3, Spring Framework 6, estamos hablando de que estamos trabajando con Jakarta E, así no lo sepan. Y algunos clientes trabajan con MyCupify y sus implementaciones. Así que seguimos adelante en el mercado y todos haciendo fuerza para que Java tenga un futuro grandioso en el ambiente empresarial con Jakarta. Y Cristian Camacho, ¿cuáles versiones están utilizando? Digamos que no directamente, pero sí indirectamente. Actualmente estoy trabajando con Drop Wizard en la versión 4. Creo que esta versión del 4 tiene soporte para Jakarta 9. Y sí, estoy usando tres módulos de Jakarta para este proyecto. Entonces, disculpen, todavía no tomo café, entonces todavía estoy así como medio zombie. Sí, lo dejé en la cocina, entonces ahorita, aprovechando el break que vamos a tener, corro rápido a la cocina para ir por mi cafecito. Pero sí, esa es la actual versión que estoy utilizando. De hecho, Spring también tiene una discusa Jakarta, entonces como ustedes pueden ver, aunque sea indirectamente, ustedes están usando Jakarta y es algo fabuloso tener este framework. Me pasa algo como Alberto, realmente me toca asesorar a algunas empresas de migras que están todavía en versiones muy antiguas. A nivel empresarial, eso creo que puede ser hasta una futura charla de ese impacto, de las empresas se van quedando atrás, la dinámica empresarial, ustedes saben que lo que está funcionando no se toca, porque el día a día tiene cosas nuevas y hay como una, no hay una cultura saludable a tener las versiones actualizadas. Llega un momento cuando abren los ojos, ya cambió la especificación, ya cambió Naming Space, la librería ya no le compilan, o sea, como decimos un buen dominicano, un rebuco. Y en ese proceso es que estamos. La ventaja es que la especificación nueva se ha modernizado, es menos verbose, es más activo. Y creo que eso está ayudando a que todo lo que el ecosistema de Jakarta y o llave empresarial como lo conocíamos, se siga manteniendo y se seguirá manteniendo en ese caso. Y, por ejemplo, recientemente alguien en la comunidad me dice, ¿Cómo yo puedo empezar un proyecto fácil con Jakarta 10? Y yo, yo había visto el starter que habían publicado, lo comparto en el chat, y bueno, realmente, en menos de cinco minutos ya teníamos una especie de, vamos a decir, un servicio REST con varios métodos, corriendo sin problema, porque el starter es una de la, este starter de Jakarta-E, era una de, vamos a decir, de las funcionalidades más demandadas, o herramientas más demandadas, y por muchos años. Todo el mundo, por ejemplo, en este caso, uno de los primeros fue SpringBook, que empezó con un starter, y no, ya microprofile, microprofile, ya tenía el de ellos, pero este starter de Jakarta, eh, está muy, está muy bueno, realmente, tú, inicia un proyecto, eh, en Jakarta-E, con el vendor que tú necesites, la versión de Java que tú necesites, en, o sea, en cuestiones de minutos, tú duras más bajando dependencia, que, que lo que tú vas a, que, que en la parte de la creación, y, también, de una vez baja con soporte, eh, para Docker, y, está, está muy bueno, realmente, yo, les recomiendo que todo el que quiera, empezar a probar, que entre a, al enlace que compartí, en el chat, start.yacarta.e, y ahí, con el sabor que usted quiera, o sea, ya sea, Open Liberty, Gladfish, Tommy, Whitefly, Payara, el que usted quiera, que sea de su, de su preferencia, eh, usted lo puede, usted lo puede, o sea, puede iniciar un proyecto, y, y el proyecto de por sí ya trae, un pequeño, un pequeño endpoint, para que usted pruebe, eh, entonces, o sea, una barrera, o sea, eliminando un poco la barrera, que teníamos para entrar, para empezar los proyectos, y yo entiendo que, todavía, hay algunas cosas que, se pueden mejorar, en ese start, pero, o sea, está muy bueno, ahora mismo, yo he empezado a hacer algunos demos, probando algunas cosas, de Yacarta 10, y, y me parecieron, eh, me parecieron, eh, muy interesantes, y sobre todo, que, por ejemplo, en mi día a día, yo utilizo, eh, Warfly, como, como el servidor de aplicaciones, ya yo no tengo que instalar un servidor de aplicación, adicional, sino que ya, él lo baja como un Uber Yard, y sube todo, y tiene también, la parte esta de Live Coding, que cada vez que tú haces un cambio, eh, hace como el Harry Lauren, y, y, o sea, bastante interesante, creo que esas funcionalidades, desde hace mucho, eh, la esperábamos, y por fin, la tenemos disponible, entonces, ahora nos toca a nosotros, eh, ahora nos toca a nosotros empezar a usarla, si vemos oportunidades de mejoras, reportarlo, porque, aquí en su repositorio público, eh, se pueden ahí solicitar nuevas funcionalidades, y, y así, o sea, el OpenSong, eh, el OpenSong se nutre de los, vamos a decir, de los usuarios, mientras, si tú nos reportas un error que encontraste, nadie se va a enterar, posiblemente nadie se entere de que, de que ese error le está sucediendo, entonces, eh, ya estamos próximos, a, a la sección de los vendors, en, en pocos minutos, estamos, eh, estaremos iniciando, eh, desde, bueno, en nombre del comité, Día Carta One en Español, dos mil veintitrés, le damos, nuevamente la bienvenida, eh, y esperemos que durante todo el día, se, se mantengan, eh, siguiendo la diferente charla que tenemos, que tenemos pautada para hoy, hay una agenda, quizá las personas no, no van, eh, no tienen el tiempo de, de entrar a todas las sesiones, pero, usted entra a la sesión que, le interese, y luego, entonces, nosotros, eh, esto estará disponible en el canal de YouTube, de Yacarta E, eh, bueno, le damos, le invitamos a que se unan a la próxima sesión, como les comenté, la misma plataforma lo va a hablar, nos vemos en breve minuto. Bienvenidos, bye, bueno, nos vemos en, hasta con la sesión, bye, 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 bye,